Aun cuando la actual administración ya entregó un lote de 50 patrullas y está por entregar otro similar a principios del mes entrante, en los últimos 5 años las administraciones municipales de Benito Juárez han adquirido alrededor de 500 patrullas, de las cuales más de 300 se encuentran en calidad de chatarra, ya sea en los patios de la Secretaría de Ciudad Pública, en algunos talleres o en los corralones. La falta de mantenimiento y el mal uso que le dan los elementos de la corporación a las unidades son la principal causa del mal estado en que se encuentran las patrullas. Si bien es cierto que apenas en diciembre el presidente municipal entregó un lote de 40 motopatrullas y hace unos meses un lote de 50 unidades para seguridad pública y la policía turística, el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es insuficiente para dar cobertura satisfactoria a toda la ciudad. Cabe mencionar que en muchas ocasiones la falta de unidades ha servido de pretexto para justificar la incapacidad que se tiene para dar respuesta a los llamados de auxilio de la población para combatir la delincuencia. Asimismo, en su momento el Ayuntamiento ha cumplido con la entrega de unidades. La cuestión es que no se le da el debido mantenimiento aunado a la falta de capacitación de los elementos para conducir debidamente las unidades. Informo para Notivisión, Alejandro García.